si los pronósticos son ciertos hacia 2020 los subcompactos serán los coches más benditos del mercado de ahí que todos los fabricantes estén sacando su artillería más pesada dos claros ejemplos son los nuevos seat arona y kia stonic y en el vídeo de hoy los comparamos y recuerda si quieres comparar las mejores ofertas de concesionarios oficiales haz clic aquí arriba configura tu vehículo perfecto y descubre hasta cuánto te puedes ahorrar en la compra de tu próximo coche nuevo a qué esperas en el apartado del diseño exterior el kia stonic muestra una estética menos arriesgada aunque no por ello menos atractiva en la parte frontal cruce una estrecha parrilla y unos faros grandes elementos que en conjunto dotan a este suburbano de un aspecto que recuerda al de un poderoso tigre no faltan tampoco como en su rival las protecciones de plástico negro las barras de la parte superior y un original pilar c que en este caso recorre la superficie del techo la zona posterior recuerda un poco al kia sport edge en el diseño de las ópticas pues tiene unas formas voluminosas y abundante superficie de plástico negro con un gran difusor por su parte el sea darona es quizá que el que luce un diseño más conservador aunque eso no le hace perder ni un ápice de modernidad es evidente el parecido con el ibiza tanto los grupos ópticos delanteros en forma de cuña y led como en la parrilla más grande en el todo camino tampoco faltan en el modelo español elementos característicos del segmento como son los pasos de rueda marcados la pintura bicolor o el efecto de un techo flotante por último en su parte posterior el arona se desmarca de su hermano pequeño para parecerse más al otro sub de la casa española en la teca con un diseño más horizontal de las ópticas un amplio portón y un gran difusor que actúa también como protector vamos a analizar los dos maleteros empezando por el del kia stonic tiene una capacidad inicial de 352 litros y como podéis ver la boca de carga no es su fuerte tenemos una boca de carga muy alta con un pedazo de escalón brutal sin duda la profundidad nos va a facilitar cargar elementos pero sacarlos va a ser bastante difícil e incómodo o sea para nada es ergonómico en este caso si queréis más capacidad cosa que es probable ya que es una capacidad es la media del segmento media baja 352 litros lo primero será retirar la bandeja lo de lanzarla ya va al gusto del consumidor sabéis que a mí me encanta y para abatirlos lo haremos desde aquí mismo con los típicos botones en los asientos en disposición 40 60 y en este caso llegaremos a una capacidad de 1135 litros interesante también destacar que tenemos los únicos accesorios que hay son unos ganchos para anclar una red tal como ésta y poder fijar a nivel de seguridad los elementos que llevemos en el maletero siguiendo con el aroma es que la boca de carga no tiene nada que ver en este caso es mucho más bajita es más grande entonces va a facilitar mucho tanto la carga como la descarga del equipaje o lo que sea que llevemos en este caso también podemos usar la misma red que comentábamos para anclar en el mismo tipo de ganchos que veíamos que veíamos en el stonic en este caso la capacidad inicial es de 400 litros que ya es bastante más tenemos un doble fondo el cual podemos bien dejar así para acceder debajo del fondo donde hay una rueda de repuesto galleta más pequeña que también la había pero no lo he comentado en el stonic dentro de la galleta está el subwoofer y este mismo fondo podremos dejarlo en una posición más baja para ganar capacidad de carga si queremos ganar un poquito de espacio retiraremos también con más o menos cariño y lanzaremos o no la bandeja y en este caso si abatimos los asientos de la misma manera que hemos hecho en el stonic llegamos a una capacidad de 1240 litros al final aquel maletero no está mal pero es que este es de lo mejorcito del segmento pasamos al interior y apreciamos una sensación de buena calidad en ambos modelos cada uno de ellos tienen habitáculo recubierto de plásticos duros pero agradables al tacto y transmiten la impresión de estar bien ensamblados el kia stonic incorpora una pantalla de 7 pulgadas de serie en todas las versiones integrada en el salpicadero y flanqueada por dos tomas de aire del climatizador que se encuentra situado en una posición algo inferior como también ocurre con su competidor este es compatible con los sistemas de conectividad apple carplay y android auto en cuanto a economía está también muy bien conseguida en el todo camino surcoreano pues todos los botones y mandos que hay en el salpicadero son los necesarios ni más ni menos y están colocados de manera que el conductor llega con facilidad a todos ellos aunque eso sí encontramos un exceso de botonería en el volante y sin duda el interior del sea tarona es el más funcional de los dos el salpicadero tiene unas líneas horizontales y una disposición de los diferentes mandos y botones muy práctica como ya ocurre en el resto de modelos actuales de la marca la pantalla del equipo de información y entretenimiento puede ser de hasta 8 pulgadas y está situado en una posición algo baja en la parte inferior de la consola central podemos encontrar los controles de climatización y una superficie de carga inalámbrica para el móvil la principal ventaja que tienen los sub respecto a los turismos de los que derivan es el mayor espacio en las plazas traseras el arona es 7 centímetros más largo que el ibiza pero la distancia entre ejes es la misma 2,56 metros en cambio es 11 centímetros más alto y eso permite en las plazas traseras más habitables con los asientos más elevados que permiten una posición más recta de los ocupantes y una mayor altura para la cabeza la plaza central sigue siendo más incómoda por lo que tres adultos viajarán un poco forzado en el caso del stonic el espacio es bueno para un coche de este tamaño en él pueden viajar con mucha comodidad cuatro pasajeros con suficiente espacio para las piernas y altura al techo un quinto pasajero tendrá más problemas porque las plazas traseras son algo estrechas opcionalmente se pueden equipar con un puerto usb lo que no está disponible en ninguno de los rivales es la posibilidad de deslizar los asientos traseros algo que por ejemplo si está disponible en el nuevo citroen c3 aircross la posición de conducción y ergonomía de la rona es muy buena de lo mejor que hay en el segmento y en cuanto a la dirección y suspensión no sólo va mejor que el guía sino que va mejor que el resto de sus competidores en este caso la comparativa para el guía es muy dura tiene una dirección con un tacto agradable y con una respuesta precisa y una suspensión muy bien equilibrada apenas balancea el coche y tener en cuenta que tiene una de las alturas libre al suelo más altas del mercado con 20 centímetros igualando la teca tenemos un motor con una potencia correcta de 115 caballos pero muy elástico en cuanto a la entrega de potencia entonces lo hace muy aprovechable cierto es en el guía tendremos una patada más fuerte luego lo veremos el tacto de la palanca de cambio y el recorrido me gusta más en el arona tiene recorrido corto sin pasarnos y un tacto preciso en el momento de engranar las marchas la pantalla de la tarona sin duda es de lo mejor que hay en el mercado por definición por calidad de imagen resolución velocidad de respuesta conectividad es la leche pero está algo baja y durante la conducción es cuando más se acusa eso si le pusiéramos un pelín más arriba sería fantástico la rumorosidad es buena aunque percibimos vibraciones y sonido típicas de un tres cilindros teniendo en cuenta que es un tres cilindros no está nada mal en este caso es algo mejor que el esto me la posición de conducción en aquí en el kia también es muy buena y el asiento es igual de cómodo al menos que la arona incluso quizás podría ser un pelín más cómodo pero por lo menos están a la misma altura en ese sentido la visibilidad aquí está algo más limitada tiene el salpicadero y el morro entero en sí algo más alto nos deja menos campo de visión algo que claramente nos gusta más durante la conducción en el stoni que es la pantalla ya que gracias a su posición sólo por ese detalle se ve mejor durante la conducción ya que está mucho más cerca de la carretera el tacto de la dirección es bueno también aquí en el stoni aunque la respuesta no es tan precisa como en el aroma y la suspensión me encuentro que está muy bien equilibrada también pero es algo más blanda en este caso en cuanto a motores este también sería un tres cilindros con 120 caballos cinco caballitos más quizá tendría algo más de patada pero no es tan elástico como el aroma entonces al final estarían ahí ahí eso sí este resulta algo más ruidoso en el stonic tenemos también un cambio manual con un recorrido aún más corto que en el de la rona que es tan corto que resulta hasta extraño lo que no me acaba de convencer de la palanca es el sonido el sonido de la palanca al cambiar sobre todo en parado cuando ganas una marcha resulta algo rumorosa y no me convence el seat a una estrena uno de los sistemas estrella del grupo volkswagen el traffic jam assist un asistente de conducción en atascos entre otras opciones también puede equipar elementos como la frenada automática de emergencia el control de cruceo adaptativo la cámara de visión trasera faros full led luz diurra led de serie los sensores de abarcamiento trasero y delantero el asistente de arranque en pendiente y el detector de fatiga por su parte el kia stonic equipa un programa denominado drive wise compuesto por una serie de elementos como la frenada automática de emergencia el reconocimiento de peatones la alerta de colisión frontal detector de vehículos en ángulo muerto alerta de tráfico trasero aviso de cambio en voluntario de carril asistente de luces y detector de fatiga la gama de motores del kia stonic está compuesta por un 1.0 tgdi tricilíndrico de 120 caballos un 1.2 cvvt atmosférico de 84 caballos y un diésel 1.6 crdi de 110 caballos el seat tarona ofrece tres opciones de gasolina y dos diésel los primeros son un 1.0 tsi de tres cilindros con 95 y 115 caballos y en 1.5 tsi evo de 150 caballos con el sistema de desconexión de cilindros el único motor de gasóleo disponible es un 1.6 tdi con 95 y 115 caballos más adelante seat comercializará un motor que puede alimentarse de gas natural con 90 caballos el kia stonic ofrece tres niveles de equipamiento concept drive y tech y parte de un precio de 12.919 euros su competidor el seat arona tiene cuatro equipaciones distintas reference plus style excellence y fr y su precio de salida está en 13.900 euros los dos modelos comparten la misma filosofía la de un vehículo de pequeñas dimensiones cómodo para circular a diario sobre todo en ciudad pero al mismo tiempo con la tan de moda estética crossover acompañada de un diseño fresco y juvenil los dos han demostrado ser parecidos a un turismo y se han comportado muy bien en carretera qué es lo que más nos ha gustado de nuevo se atarona su buena habitabilidad y maletero el equipamiento tecnológico y su buen comportamiento dinámico y del kia stonic pues su buena relación precio equipamiento la posición elevada de la pantalla multimedia y los siete años de garantía o garantía si os ha gustado esta comparativa y queréis ver más suscribiros al canal y hacer clic aquí arriba o entrar en carnalo puntocom para descubrir hasta cuánto os podéis ahorrar en la compra de estos u otros coches nuevos gracias y hasta el próximo no 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 no